Bien, Malcom, sé que te enfadaste. Di lo que tengas que decir ahora y sácalo de tu sistema. La única serie que pareció una caricatura de la vida real fue Malcom, una serie que parodiaba a la familia norteamericana promedio y tocaba toda clase de temas, la familia, el matrimonio, la amistad y, por sobre todo, el desmadre. Eran los dejanos 2000 y los programas de televisión apuntaban a los reality shows. Ya saben, bajo presupuesto, mucho chisme y peleas, la bendita polémica que hasta día de hoy tanto ama la gente. Ahí se vio paso a la propuesta de Lingwood Boomer, Malcom el del medio. Y si no sabías, Lingwood inspiró este programa en su propia vida porque él también fue un genio y estuvo en una clase de superdotados como el protagonista. Lanzaron un episodio piloto en enero del 2000 y la audiencia explotó. Fue un total y rotundo éxito. El elenco se conformaba por Malcom como protagonista, quien era un verdadero genio. Memoria fotográfica, resolvía grandes operaciones matemáticas mentalmente a su corta edad y tenía un coeficiente de 165. ¡Un crack! Por otro lado está Reese, su hermano mayor, quien es impulsivo, abusivo y muy poco inteligente. Sin embargo, destaca en otros ámbitos como en la cocina, donde sí se le puede considerar un completo genio. Dewey es el último de los hermanos, al menos hasta la temporada 4, porque luego nace Jamie quitándole este puesto. Dewey también es un genio intelectual y en el área en el que más destaca es en la música. Finalmente tenemos a Francis, el más indisciplinado y rebelde de los cuatro. Una leyenda para sus hermanos menores, sin embargo, su actitud y vandalismo hacen que lo envíen a la escuela militarizada desde la temporada 1. Los padres de la familia Wilkerson conforman a Hal, un empleado clase media de una empresa y si bien ya es un adulto, tiene comportamientos infantiles. Por eso a veces persigue metas tontas o se obsesiona con cosas absurdas, pero en él destaca su amabilidad y comprensión siempre. Es un hombre muy amoroso. Por el contrario, en Lois destaca su temperamento explosivo y enfoque disciplinario. A pesar de ser straight y controladora, ama a toda su familia y bueno, cuando veía esta serie de pequeños sí que le tenía miedo. Ahora podría decirse que hasta me gusta. La serie en las primeras temporadas prioriza a Malcom, pues todo se enfoca en su día a día y en cómo percibe las situaciones. De hecho, hay algo que solo vemos en estas temporadas y es que Malcom habla a cámara expresando cómo se siente o explicando algo que no entendemos. Esto progresivamente fue cambiando. Malcom dejó de ser el centro del programa y empezamos a expandirnos. Habían capítulos dedicados a Reese, a Dewey, al matrimonio de Hall y Lois, a Francis y fuera de la familia los personajes secundarios tenían mayor relevancia. Crearon un ecosistema en donde nosotros, los espectadores, nos sentíamos cómodos. No hacía falta una gran producción con efectos especiales emocionantes o aventuras descabelladas para llamar la atención. Malcom el del medio se sentía hogareño. Así, sencillo, solía encajar tan bien con las personalidades de niños y adultos que en definitiva se le puede considerar una serie para todas las edades. Quisiera remarcar que Malcom como protagonista no siempre fue un buen hermano. Por ejemplo, cuando de pequeño le pide a Reese que no interfiera con la chica que le gustaba porque había pasado mucho tiempo viviendo lejos y que esa sería la única oportunidad de volver a verla, Reese actúa sin consecuencia al verla. Todo un caballero. Por otro lado, cuando son mayores, Malcom se metió con la novia de Reese aun cuando sabía cuánto le importaba provocando que éste se enlistara en el ejército pero, bueno, eso es tema para otro video. El programa a pesar de todo era algo continuista y claro, como te acabo de mencionar, Reese se metió en el ejército, Dewey va a entrar a una clase de superdotados y en su examen de aptitud sacó una nota tan baja gracias a que Reese lo hizo que lo pusiera en una clase de lento aprendizaje. Francis, por su lado, se salió de la militarizada sin graduarse, se fue a Alaska, se casó y luego se estableció en el rancho Groto, pero de por sí seguían siendo la misma familia clase media-baja que vivía en un vecindario donde nadie los quería y constantemente los chicos tenían problemas para adaptarse en la escuela. Hal y Lois mantuvieron la relación más bonita que he visto hasta el día de hoy. Era un equipo en todos los ámbitos del matrimonio. Hal amaba incondicionalmente a Lois y metería las manos al fuego por ella si era necesario, como en el episodio donde ella se enferma y los vecinos empiezan a invitar a Hal a todas las reuniones, hasta que él se da cuenta de que lo invitaban porque no estaba Lois y que en otras palabras el vecindario quería a Hal, pero no a Lois, no dudó ni un instante en sentirse ofendido y, bueno, alejarse de todos únicamente por ella. Lois, por su lado, es a su manera una buena madre. Así es, mandar a Francis a la militarizada fue por su bien. Ser tan estricta con los muchachos porque, Dios mío, en una ocasión hasta le hicieron creer que tenía cáncer para que firme la boleta de notas. Se lo merecían. Debí decirle al doctor que les pusiera pelo y cola, porque son unas bestias. Como bestias sería más fácil porque nos mandaría a castrar. Y sinceramente nunca los desamparó. Recuerdo el día en el que se burlaron de Riz porque hicieron creerle que tenía unas citas ciegas con una chica y terminó siendo una cerda maquillada. Se vengó de todas y cada una de ellas. Habían cosas en las cuales era inflexible, pero ok, así crecimos aquí en Latinoamérica. Por eso nos sentíamos tan identificados con frases tipo ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Te parece que somos ricos? Los ricos tienen autos finos, compran pasta fresca. ¿Hacemos alguna de esas cosas? ¡No! A los ricos no les importa arruinar sus vacaciones. ¿Qué importa? Solo empajan y van de nuevo. Su padre y yo trabajamos muy duro y por mucho tiempo. Niños, ¿cuál es su problema? ¡Son aborígenes! No creo encontrar otra serie con la que haya encajado tan bien como con esta. De hecho, hasta el día de hoy cuando estoy cocinando suelo reproducir cualquier episodio al azar. Y es que me los he visto todos, pero qué bien se siente la compañía de volver a escucharlos. Y bueno, ahora sí, vamos con el final. En mayo del 2006 se emitió La graduación, el episodio que culminaría la serie. Se aproxima el fin de año escolar y a Malcolm lo aceptaron en Harvard, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial. El único inconveniente era que estaría muy difícil pagarlo, pero igual Lois y Hal están haciendo lo imposible para juntar lo necesario. Y obvio, Malcolm debía chambear también. Quizás se pregunten, ¿no le dieron alguna beca por ser superdotado? Y bueno, la respuesta es sí. Sí le dieron una beca, pero Malcolm le corrigió la pronunciación al entrevistador de la solicitud y se la negaron. Por ende, le tocaba pagar el precio completo. Por otro lado, Reese ya tiene su vida resuelta. Se iría a vivir con Craig y trabajaría en la escuela como asistente del conserje. Y empezamos con las malas noticias, al menos para Reese, pues el trabajo de conserje no era permanente. Solo duraría un mes, el mes de prueba. Porque pasado ese tiempo, el sindicato tendría que contratarlo con beneficios y prestaciones. Y para evitarse todo eso, solo dejarían que trabaje el mes de prueba y adiós. A menos que haya un desastre tan asqueroso, sucio y pegajoso que deba tomar más de un mes en limpiarse completamente. Pero no hay basura que dure más de un mes. Así que bueno, manos a la obra. Consiguió un barril de excremento de animales y lo que nunca entendía es por qué diablos lo abrió para olerlo. O sea, no era suficiente comer el nombre, en fin. Empezó a llenarlo de goma y paja para que se quede pegado por toda la escuela. Huevos podridos, un zorrillo aplastado, entre otras cosas asquerosas más, de verdad. No entiendo por qué siempre dudaron del potencial de Reese. Claramente, es un terrorista. Hasta la abuela lo ayuda. Y bueno, ajá, los padres de Lloyd siempre han apoyado a Reese. Es algo así como su nieto prodigio y lo aman. Finalmente, guardan esa bomba nuclear en la camioneta para esparcir en la escuela más tarde. Hal, para reunir más dinero, pide 8 mil dólares de préstamo a un chulquero. O bueno, no sé cómo se llamen en tu país. Dejémoslo como un prestamista ilegal, pero no le pensaba pagar. De hecho, quería que se salten las amenazas y pasen directamente a las represalias. O sea, que le rompan los dedos o las piernas por los 8 mil dólares. Y así también le enviaré un mensaje a sus enemigos o deudores. Una excelente idea, sin embargo... ¿Podría no darte el dinero y romperte brazos y piernas? ¿No cumpliría el objetivo? Volviendo a casa, la familia se veía preparado para la llegada de un amigo de Abe. Un hombre de negocio sumamente importante que estaba ahí con un solo propósito. Invitar a Stevie y a Malcolm a formar parte de su empresa. Al menos por un contrato de dos años. Acciones, prestaciones y un sueldo de 5 ceros. Todos se emocionaron, incluso hasta Hal. Sin embargo, Lois tomó la palabra de Malcolm y le agradeció por la oferta. Pero le dijo que no la tomarían. Agregó que Malcolm debía terminar su carrera universitaria y con esto concluyó la reunión. Malcolm estaba furioso, completamente furioso, mientras todos intentaban entrar en la camioneta rumbo al colegio donde haría su discurso de graduación. Antes de salir, Lois al ver la furia e impotencia de Malcolm le dice... Bien, Malcolm, sé que te enfadaste. Di lo que tengas que decir ahora y sácalo de tu sistema. ¡Estoy! Y así volvemos a la normalidad. Solo un desastre de esa magnitud sería digno de esta serie. Todos estaban cubiertos de excremento y quién sabe cuántos diablos más. Malcolm estalló al igual que el barril, pero aún no empezaba la confrontación. Y mientras todos estaban limpiando, este empieza. Dice que es apropiado estar cubierto de mierda, pues así es justo cómo se ve su vida y cómo se siente luego de lo que ella le hizo. Lois responde que no lo apoyó porque sabía que iba a aceptar el empleo y no quiere que desperdice su vida. ¿Qué parte de ser rico es desperdiciar mi vida? ¡Porque no es la vida que debes tener! Y bueno, aquí es donde recuerdo cuando de niños, Lois fue muy capaz de reportar a un profesor corrupto que estaba en contra de Riz y calificó mal un examen que hizo Malcolm. Aún sabiendo que Malcolm saldría perjudicado, le dijo, Dejaría a Malcolm en el arroyo sin dudarlo. Él tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegará a la gerencia. Esa era la expectativa que tenía cuando aún era solo un niño. Ahora sus expectativas esperaban que Malcolm vaya a Harvard, se gradúe como el primero de su generación, aprovechando cualquier ayuda o beca, trabaje en el gobierno como fiscal de distrito o en lo que sea para que pronto llegara a ser gobernador y finalmente presidente. ¿Qué? ¡De los Estados Unidos! ¡Papá! Lo siento, hijo. Es cierto. ¿No sabías? Entonces Malcolm entiende que no solo su mamá pensaba así, sus hermanos, hasta incluso Piamas sabían cuál era su destino. Nadie tenía expectativas menores a eso. Hal y Lois estaban dispuestos a endeudarse aun cuando ya ni les alcanzaba para ellos, a seguir trabajando a diario y turnos extras aun cuando ya no tenían el gasto de una familia grande, de sacrificar incluso lo poco que tenían para que Malcolm no desaproveche su potencial. Malcolm refuta, ¿y qué tal si primero se hacía rico y luego fácilmente compraba la presidencia, como lo hacen muchos de los políticos hoy en día? Pero no, así no se hacen las cosas. Quedemos claro en que Malcolm no nació en una cuna de oro donde ya desde pequeño sabía que iba a tener la presidencia. Se la tenía que ganar, con el mismo esfuerzo y sacrificio que han hecho sus padres para sacarlo adelante. Solo así sería el único presidente que se preocupe por personas como su familia, que aun trabajando toda su vida, simplemente no les alcanza y carecen de oportunidades. Personas que saben lo que es venir desde abajo sudando la camiseta es inaceptable que Malcolm quiera comprar la presidencia. Así no son los buenos presidentes. No has sufrido lo suficiente. ¡Me he pasado sufriendo toda la vida! Sin embargo, eso no basta. Sabes lo que es ser pobre y lo que es trabajar duro. Ahora sabrás lo que es barrer el piso, romperte la espalda, lograr incluso el doble que todos quienes te rodean y aun así no significará nada porque te seguirán viendo menos. Aunque busques maneras de agradarles, no lo lograrás, te seguirán menospreciando. Dolerá, pero así se fortalece la nobleza. Entender que la vida es mucho más que demostrar cuán inteligente eres por encima del resto. Lo siento, Malcolm. No irás por el camino fácil. Con una vida de lujos y riquezas, así no son los buenos presidentes. Malcolm confundido pregunta ¿cómo rayos esperan que sea el presidente? Bueno, no, no solo el presidente. ¿Cómo esperan que sea el mejor presidente de los Estados Unidos? Solo mírame a los ojos y dime que no puedes hacerlo. Esta parte es sublime. Malcolm, al igual que nosotros, lo entendimos todo. No se puede aspirar solo a la riqueza y al camino fácil. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Su familia espera que sea el presidente no por una cuestión de orgullo o de renombre. Es porque están cansados de políticos que les da igual su trabajo, que no se esmeran por los ciudadanos y que solo les interesa el dinero. Ellos esperan que Malcolm cambie la realidad de esa clase de familia. Gente honesta y trabajadora que carecen de oportunidades. Y sí, confían en él, pero se lo tiene que ganar. Solo así sabrá lo que es venir desde abajo. Vamos a la graduación donde Malcolm está listo para dar su discurso. Le recuerda a sus compañeros quienes están ansiosos por graduarse e irse que la familia no siempre se sentirá como un regalo. A veces se sentirá como una prisión y no puedes escapar de ellos. Están en ti por muy lejos que estés, en tus hábitos, en tus gestos y en las decisiones que tomes. Jamás estarás libre, pero jamás estarás solo. Tres meses después, parece que todo está donde debería. Reese convive con Craig de manera satisfactoria. Jamie y Dewey ahora son los que hacen las travesuras en la casa. Francis, aunque al inicio del capítulo afirmaba que no tenía empleo, la verdad es que ya había conseguido uno hace dos meses, solo que, para hacer enojar a Lois, le seguían mintiendo que estaba desempleado. Malcolm y Reese a la final terminaron siendo los mejores amigos. Ambos ahora son conserjes y hablan por teléfono a menudo, Reese en la escuela y Malcolm en Harvard para pagar sus estudios en sus tiempos libres. Finalmente y luego de siete temporadas, Hall y Lois, ahora que ya los muchachos se han ido de casa, podrían vivir tranquilamente. Aunque, espera. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucedió? Se la comieron los gatos. Dewey, estás confundido, pregunté por la tía Helen. Se la comieron los gatos. Oye, ponle a mamá o a papá al teléfono. Hola. Papá. ¿Qué le pasó a tía Helen? Se la comieron los gatos. Espera, tú y sabes mejor lo que pasó.